El vicepresidente Estefan Brunner se mantuvo esquivo a la prensa tras su salida de la Comisión de Partidos Políticos. A mí me encantaría poder dar declaraciones, pero lamentablemente la judicialización del caso no me lo permite. ¿Qué opinión tienen las críticas que hicieron los partidos políticos? ¿Qué opinión tienen las críticas que hicieron los diputados? Ellos están en libertad de hacer todas las críticas que ellos quieran, es libertad de expresión. El funcionario había guardado silencio ante los diputados tras los cuestionamientos por una aparente estructura paralela durante la campaña e incluso no quería ser juramentado. La presidenta y diputada del partido alegó que todo saldrá en su debido momento, ya que el proceso está judicializado. Yo estoy muy tranquila de cómo nosotros en el partido registramos y todo, pero la palabra final desde luego la esperamos que venga ya después de todo este proceso. En la comparecencia hubo un nuevo enfrentamiento entre las diputadas Pilar Cisnero y Dinora Barquero por la duración de la comparecencia. Me quedaron un montón de preguntas para hacer y me hubiera encantado que contestaran los de Liberación Nacional, pero ahí sí fueron tajantes con los tiempos. No vengan hoy 31 de octubre nadie a armar una cacería de brujas y a poner en entredicho el trabajo de esta comisión y en lo personal, como presidenta de la comisión, no permito que nadie venga a empañar mi trabajo aquí diciendo que ha sido desequilibrado para un lado o para el otro. Justas porque aquí se ha manejado equitativamente todo y además decir que aquí hubo transparencia es también una apreciación totalmente equivocada. Quizás se refería a otra comisión, lo que vimos hoy los costarricenses acá fue totalmente diferente. Entre las mociones aprobadas se acordó traer a comparecer al canciller Arnoldo André Tinoco, quien fue parte de la campaña política. ¡Gracias!